Hola, benditos. Hace unos años estaba en el dentista haciéndome una limpieza dental y pregunté si eso que yo veía que era como los dientes de dos colores podía ser algún tipo de suciedad o de sar o que podía ser porque me estaba preocupando en alguno de mis dientes y me dijeron que no, que tenía una limpieza fantástica dental y que eso que yo veía del color del esmalte y que por otro lado parecía como más transparente era desgaste, que era un desgaste que me estaba provocando yo misma y me dijeron algo así como tú debes ser por la noche apretadora y por el día mordedora y os podéis imaginar la cara que se me puso cuando dije ¿cómo? Y entonces la dentista que es una cachona mental me dijo que sí que eran tipos de algo llamado bruxismo, que no sé si te suena. El bruxismo tiene varios tipos, se puede por apretamiento, se puede por mordiendo y se puede con rechinamiento que es el más común ¿no? Lo que la gente llama rechinar los dientes y por lo visto junto con la miopía es una de las afecciones que tiene un grandísimo porcentaje la mayoría de la población occidental por el tipo de vida que que llevamos ¿no? La miopía por no mirar a lo lejos como hacían los cazadores de la sabana y el bruxismo lo que me dijo cuando me preocupé ¿no? de que era eso de estarme desgastando mis propios dientes además con dos tipologías una de día y otra de noche me dijo que sobre todo podía ser ira contenida. Yo cuando me dijo aquello de la ira le contesté muy soberbia ¿no? ¿no? ¿qué va? yo enfado ¿no? Yo tengo bastantes veces tristeza, miedo creo que no tengo, que es de lo que hablaba en el último episodio y ira no, ira yo nada, no, no, para nada, yo la ira la tengo muy bien controlada y no la tengo retenida. Ja, ja, eso es lo que me ha costado años desenmascarar y eso es con lo que sigo tratando a día de hoy ¿no? porque es mi gran emoción atascada y la gran la gran maestra de mis de mis emociones. Hoy vengo a contarte cuál es el mensaje que te da la la ira ¿no? con esa con ese enfoque del que venimos hablando varios capítulos de que las emociones no son buenas ni malas son neutrales y simplemente son mecanismos de tu organismo para para darte un mensaje y para que entiendas algo de ti. La ira para lo que sirve es para que te des cuenta de que no has marcado bien tus límites, eso tan necesario y tan impopular que son los límites. Los límites sirven para que tú puedas marcar tu territorio, para que tú puedas demarcar tu espacio, para que tú puedas decir lo que sí y lo que no va bien en tu vida. Y a veces los límites una vez más vuelven a ser difíciles por nuestro entorno sociocultural y por nuestra educación. Yo decía en el episodio sobre la tristeza que hay una frase terrible que ha machacado a muchos hombres durante años que es los hombres no lloran y que afortunadamente ya está cambiando hace un tiempo y que los hombres se han dado cuenta que tienen derecho a expresar sus emociones como las mujeres faltaría más. Incluso llorar. Pero hay una frase mucho menos conocida y mucho más interiorizada que es las niñas buenas no se enfadan. Y esa frase que no sé si tú has oído en tu infancia pero yo sí nos ha tenido a muchas mujeres pues en vez de con la tristeza como a los hombres con la rabia acallada, con el enfado escondido porque no era digno de nosotras, porque no era lo suyo que nos enfadáramos. Como mujeres nos han criado con ese paradigma de dulzura y de bien de saber estar y de sumisión muchas veces. Todos estos son patrones que si no te suenan o te rechinan es porque eres de otra generación seguramente o porque te han criado de otra manera, en cuyo caso me alegro, pero te aseguro que a muchos de nosotros nos han afectado bastante. Así que eso todavía sigue en la población mientras la educación va cambiando y los tiempos van cambiando y es importante que te des cuenta si es eso lo que sientes. El enfado sirve para que te salte una alarma una vez más de que algo no has sabido gestionarlo bien. Y claro, en el momento no sirve que te pongas a hacer este razonamiento. Yo cuando explico que las emociones son para que entendamos un mensaje es un ratito después de sentirlas o al menos, no sé, con la tristeza, la alegría o el afecto a lo mejor te puedes parar y reflexionar. Desde luego con el miedo y la ira no hay tiempo para pararse porque estás en pleno estallido hormonal y en pleno calentón, que se suele decir. Y si es el caso del miedo estás en ese modo que contábamos, ¿no? De huir o luchar. Y si estás en modo ira, desde luego ya digo yo que en caliente es mejor que no analices todo esto y que no va a funcionar. Lo que queremos con esto es que puedas entender, que puedas entender después y que puedas analizarte a ti mismo y que no te vuelva a ocurrir, ¿no? Porque las emociones, y en el caso de la ira es donde más se ve, no hay que reprimirlas. Cuando hablamos de gestionar emociones significa comprenderlas, colocarlas, dejarlas expresar y poderlas canalizar adecuadamente. No significa que te la quedes dentro, ¿no? O sea, lo de las niñas buenas no se enfadan, no quiere decir que yo ahora tenga que llegar y enfadarme por todo. Quiero decir, combatir esa primera frase no quiere decir que me vaya al otro extremo, ¿no? La ira es un buen ejemplo de cuando hablamos de asertividad. La asertividad es ese punto intermedio o franja más bien, porque no creo en los puntos así estrictos, entre los dos extremos de pasividad y agresividad. Y cuando hablamos de agresividad pensamos siempre en agresividad hacia afuera, ¿no? En el enfado que se ve, en los gritos, en los chillidos, en la violencia física en pegar a alguien. Y la ira muchas veces está para adentro. La ira puede ser ese otro extremo pasivo en el que te agredes a ti mismo. Por eso la asertividad es tan importante, la comunicación, ¿no? Hablaremos a lo mejor otro día de ello. Es importante para que tú puedas poder hacer algo con esa ira, poder expresarla hacia afuera sin agresividad, porque entonces herirías a otras personas, física o mental o emocionalmente. Pero que tampoco sea que para no herir a otras personas te la quedes hacia adentro y entonces seas tú el que sale herido. Que es lo que pasa, por ejemplo, cuando tienes bruxismo, ¿no? Lo que estás haciendo es utilizar esa ira hacia adentro porque no quieres dañar a nadie y lo que haces es tragártela. Nunca mejor dicho, porque al final eso se queda en la boca y bueno, eso luego va a las cervicales y va a otros sitios del cuerpo nada recomendables. La ira, lo que te está diciendo, cuando digo ira y digo enfado y digo rabia, lo digo indistintamente porque al final, bueno, es una misma emoción en distintos grados, ¿no? Y con matices, pero da igual el grado en el que lo sientas, de lo que te está avisando es que hay un límite que no has marcado. Y eso se ve muy fácil cuando lo pones en el lugar del otro, ¿no? Cuando dices fulanito me ha hecho eso o me ha dicho aquello y es que mira lo que Mengano ha hecho conmigo, ¿no? Otras veces no se ve tan fácil porque eso que Mengano te ha hecho en realidad, ese límite que Mengano ha sobrepasado es algo que le has dejado tú sobrepasar. Parece muy fácil decirlo, pero vamos a poner un ejemplo que escuece bastante. Pon el ejemplo de una mujer maltratada, digo mujer porque suele ser en el mayor de los casos, ¿vale? Que nadie se ofenda, puede ser un hombre perfectamente, que también hay casos. En el caso de una, vamos a decir, de una persona maltratada, eso que ha llegado al extremo y que acaba de una severa paliza que acaba denunciándose, normalmente no llega así de la noche a la mañana. Normalmente ese límite que se ha sobrepasado en ese caso es un límite que se ha ido sobrepasando lentamente durante tiempo y que no hemos sabido marcar. Por Dios no quiero decir con esto que es que como no lo has sabido marcar tú, que eres la persona maltratada, la culpa es tuya. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de responsabilidades de uno mismo, de cómo hemos sabido delimitar lo que permitimos que otros nos hagan. Y si ese límite, la primera vez que alguien te ha dicho una palabra fuera de tono no lo marcas, ese otro, imagínate que estamos hablando de una mujer maltratada por su marido, por ejemplo, es solo un ejemplo, si esa palabra malsonante que te ha dicho no la frenas y no le dices a esa persona, oye, no me gusta que me hables así, esa persona se ha saltado un límite porque tú no has sabido marcarlo, o en casos graves porque esa persona no acepta que le marques límites, ¿vale? Estamos hablando siempre de ejemplos, no sacamos las cosas de contexto. Si tú ese límite lo marcas bien y la otra persona no tiene rasgos sociopáticos, ¿no? Y no está enfermo, es una persona normal con sus fortalezas y debilidades como tú, lo más lógico y lo más normal es que esa persona pare y no vaya más. Por el contrario, si tú ese límite no lo marcas, la siguiente vez esa palabra malsonante podría ser un insulto, la siguiente vez podría ser un grito, la siguiente vez podría ser un empujón, la siguiente vez podría convertirse en un bofetón y eso podría llevarnos a la paliza de la que hablábamos. Ese mecanismo, esa subida, esa escalada de violencia se ha producido porque no hemos marcado los límites y normalmente esos límites nos los marcamos por falta de autoestima. Esa mujer maltratada no es que sea tonta, no es que valga menos que nadie, no es que no sepa dirigir su vida. Esa persona seguramente no cree merecer nada mejor, por eso muchas personas maltratadas justifican a su agresor con el no es que le he provocado yo, no es que ha sido culpa mía, no es que la haré mejor la próxima vez, todas esas cosas que lamentablemente oímos y normalmente la misma razón por la que no se denuncian esos casos es porque esa persona no cree, no se cree digna de más amor o porque cree que todo lo ha hecho mal o porque cree que no merece nada mejor. Pongo este extremo tan, este ejemplo tan extremo para que veamos como el límite cada vez se mueve más y puede llegar a algo peligroso. Puedo poner otro ejemplo que también escuece un montón, hoy va de comentarios políticamente incorrectos, que es el de los hijos. Yo perdonadme que hable de esto porque no tengo hijos, tengo 13 sobrinos y veo lo más cercano en esta educación a mis cuñados que lo hacen todos bastante bien y lo mejor que puede desde luego. Pero con los niños se ve muy bien y con los adolescentes no, digamos. ¿Qué ocurre cuando tú a un niño no le marcas los límites? Que de adolescente va a ser muchísimo más difícil. ¿Y qué ocurre cuando no se lo marcas de adolescente? Pues que seguramente de adulto va a ser un fracaso. Porque si la primera vez que alguien te dice no, en vez de tener 3 años o en vez de tener 14 y en vez de ser tu padre o tu madre, quien te lo dice es tu jefe con 35, ya te digo yo que el nivel de tolerancia a la frustración no va a estar bien desarrollado. Y que tu resiliencia y tu aceptación del no y tu asunción de la frustración y de la adversidad no está desarrollado como deberías si lo hubieran hecho desde pequeños tus padres. Y digo tus padres precisamente porque es lo más difícil. Yo sé que una de las cosas que más cuesta, no lo digo como madre, lo digo como profesional a la que acuden muchos padres, es que marcar los límites es lo más difícil seguramente que tienen que hacer los padres y las madres. Porque claro, cuando quieres a un niño, si me pasa a mí y yo, mi papel de tía es malcriar, como dicen, y aún así me pasa, ¿no? Cuando hay un niño adorable al que quieres muchísimo, un niño o una niña, y que te está berreando porque quiere, yo que sé, una gominola, cuesta muchísimo decirle que no. Porque tú sabes que ese cabreo y ese berreo y eso te parte el alma, se acabaría simplemente dándole dándole una triste gominola o devolviéndole el móvil o estas cosas tan sencillas. Pero ¿qué ocurre? Que si tú no puedes marcar ese límite, esa persona va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Y los que seáis padres o madres lo sabréis. Los adolescentes van marcando, los niños también, van tirando de la goma a ver hasta dónde puedes tirar porque quieren saber hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y yo sé que es muy tentador ser ese padre amigo o esa madre amiga que quiere confidencias, que quiere sentirse cerca de su hijo o su hija y que quiere que le cuente cosas y que no quiere enfadarse. Pero perdona que te diga algo que no te va a gustar. Amigos y amigas ya tiene, padre o madre solo te tiene a ti. Así que ánimo con tu dura tarea de educador porque sé que es muy dura y sé que no es nada apetecible, pero eres la persona que más le quiere en el mundo y solo tú puedes marcar ese límite. Porque si no, lo que va a pasar es que de repente de adulto le va a llegar la ira porque tarde o temprano le va a llegar también de niño y no va a saber qué hacer con ella porque no va a entender lo que es un límite porque nadie le ha explicado el concepto. El concepto, la manera de entenderlo es en la práctica, ¿no? Y cuanto más pequeño mejor. Al final ese límite, si te paras a pensarlo, es fácil que lo pongas fuera, ¿no? Y que digas fulano, venga, no se ha saltado el límite. Pero hay un caso en el que la ira es muchísimo más peligrosa que es cuando el límite te lo ha saltado tú sin intervención de nadie. Ese es el más difícil de detectar. Esa es una de esas veces en las que dices estoy enfadada con el mundo y no sé lo que es. Lo más normal es que ahí lo que te pasa es que estás enfadado contigo mismo. Y ese es el límite que más cuesta ver porque ese es el que te has dado de más. Es el límite que no has puesto es el de parar a tiempo, el de decir que no. El de respetarte a ti mismo, tus tiempos, tus espacios, tus necesidades. Y eso que se convierte en rabia hacia ti mismo normalmente lleva debajo mucha tristeza. Porque si acudes al episodio en el que hablábamos de tristeza, lo que ha pasado es que no te has estado dando a ti mismo tu lugar para estar en el centro y para poder recuperar tus necesidades y escuchar lo que necesitas para estar bien. Así que esa tristeza mezclada con la ira se puede convertir en emociones secundarias. Las emociones secundarias son mucho más difíciles de manejar que las primarias, ¿no? Que decíamos que son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el afecto. Al final las emociones secundarias son una mezcla de emoción primaria que no ha sabido gestionar, a la que el tiempo le ha añadido mucho moho, mucha corrosión, mucho óxido y lo que están es como ennegrecidas, están como podridas, ¿no? El ejemplo con la ira sería el resentimiento. El resentimiento es que tú coges una situación que te enfada y si no la sabes tratar bien con el tiempo se convierte en un rencor horrible, que es mucho más difícil de desentrañar. Porque ya se ha mezclado con falta de autoestima, se ha mezclado con culpa, se ha mezclado con pensamientos y eso ya se ha hecho bola. Eso es muy complicado. Así que mi invitación desde aquí es, la próxima vez que te enfades, no te pares a analizar en el momento, trata de estar lo más calmado posible, haz lo que puedas porque en el momento es muy difícil de manejar la ira. Pero cuando consigas calmarte o al día siguiente incluso, trata de entender cuál ha sido el límite que te ha saltado o que otro se ha saltado porque tú le has dejado, aunque a priori no lo entiendas o no lo veas. Y solo así podrás decir que no la próxima vez o podrás al menos dejarlo salir, pero dejarlo salir sin hacer daño al de enfrente y sin hacerte daño a ti mismo. Porque una vez más recuerda que tu cuerpo es sabio y si tienes enfado o si estás rechinando los dientes o si tienes dolor de estómago o si te has quedado afónico, son todos señales de tu cuerpo de que algo no va bien porque hay algo que estás reprimiendo. Y no hemos venido aquí para reprimir, por Dios, ni tampoco para enfadarnos. Prueba a encontrar qué es lo que estás saltando y prueba a ver qué es lo que necesitas hacer para que eso pueda fluir mejor. Y si tienes dudas, cuéntamelo, cuéntamelo en comentarios. Seguro que me ayuda a mí a reflexionar, seguro que ayuda a otros podcasters a hablar de esto y seguro que a los que estáis escuchando os puede venir bien saber ejemplos de otros porque esto es un camino que no se acaba nunca, conocerse a sí mismo, ya lo sabes. Ánimo que estás en el camino y que te está enseñando un montón la ira sobre ti mismo. Soy Elisa Agudo y espero que tengas un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba benditolunescom. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.